Los obispos tienen en cuenta tres cosas, una mirada de pasado, una mirada de presente y una mirada de futuro. La mirada de pasado tiene que ver con el jalón de orejas que les puso el Papa en la catedral y les pidió que por favor hicieran un proyecto de pastoral cualificado para poder dar respuestas a las grandes urgencias de México. Se los dijo en su cara. Es decir, eso no cuadra para mi diócesis porque yo tengo mi plan, porque yo tengo mis ideas, como si ellos pudieran todo. Él hablaba del clericalismo, pero clericalismo con mitra y báctil, así tal cual. El asunto es, a ver señor obispo, usted mismo lo hizo. Es decir, es chistoso así como de embarzar a tu mujer y decirle, no, pues es tuyo, no es mío. El asunto es, a ver, independientemente de lo que los obispos, qué bueno que el de nosotros está bien emocionado, a mí me trajo, pero así bailando la danza en las brasas, desde el inicio se conseguía gestar. Entonces, muchas de las cosas que están aquí están en nuestro plan diócesano. Entonces, nosotros hicieron hacer un ejercicio allá de que teníamos que empatar nuestros planes diócesanos, los vicarios de pastoral, con el PGP. Y resultó que el que acabó más rápido fui yo. Pues, ten, aquí está, una copia, porque nosotros trabajábamos ya con las versiones previas. Entonces, muchas cosas ya están. Ahora, es cierto que esta cosa es para mucho tiempo. Es lo que los obispos de alguna manera pensaron con este proyecto global del pastoral, es de alguna manera hacer algo con obispos. Ellos se supone que son un colegio de obispos. Un obispo, sí es cierto, que tiene independencia en su diócesis, él puede gobernar su diócesis, no como le vengan gana, porque es un obispo católico, sino más bien como la iglesia se lo pide. Sabemos también que la edad de diócesis tiene, aún al interno, diferentes realidades, diferentes, ¿cómo llamarle?, exigencias, diferentes retos, que necesitan ser enfrentados, pues como dijo el Papa Francisco Abraham y Cristus Vivit, tiene una obra sería muy bonita, dice, pues al último tenemos que hacer las cosas con quien estemos, donde estemos y como estemos. Y entonces, lo que decía aquí en Agustí, creo que estaba ahí, diciendo que eran muchas cosas, muchas comisiones, muchas dimensiones, y es cierto. Pero al último tenemos que ser realistas, como estemos, con quien estemos y donde estemos. El hecho de que no haya gente para trabajar no quiere decir que Dios no tenga que hacer nada, porque no hay nadie que me ayude, al contrario, te va a tocar más chamba, vas a estar más divertido, vas a ser el jefe. Y acuérdate que en Tierra de Ciegos, el puerto, mi hijito, se le hincan. Entonces, órale, hágase famoso, digo, Jesucristo nomás fue uno, hijo único de Dios, y nada más con ese bastón, no es que nos haya mandado a todos los ejércitos de Arcángeles, o a Miguel, Gabriel y Rafael, nomás a su hijo, y con ese hizo todo el relajo que nos estamos ahora nosotros quebrando los malditos dedos para ver cómo funciona, ¿no? Entonces, o cómo le hacemos. Bueno, entonces es una expresión de colegialidad para empezar. Es decir, de todos los puntos, ya les dije, no todo le entra, no todo el mundo lo entiende, ¿no? Le dices plan global y cada quien entiende lo suyo, cada quien se opone, cada quien le apoya como puede. La otra es ayudarnos a responder o tener de alguna manera una referencia para poder responder esto. ¿Qué significa celebrar en la fe para los mexicanos? Porque acuérdense que vienen dos acontecimientos, lo vamos a tener más adelante. Dos mil treinta y uno es 500 años de las apariciones de la Virgen y dos mil treinta y tres mil años, dos mil años, perdón, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Nada más esos acontecimientos. Yo sé que si les digo en Chilpancingo vamos a hacer fiesta, sacan el mezcal y la banda y se van a echar un pendón allá con un porrazo de tigre a las instalaciones de la feria, ¿no? Pero, ¿es eso celebrar o qué cosa más? Algunos dirán, bueno, pues incensario grande con doble incienso. Ah, pues, sí, chido, pero no. Algunos dirán, casulla con un logo. Sí, chida, para que te la uses nada más una vez, porque después no va a servir. El asunto es, ¿qué más? Entonces, y eso preguntan esto. Luego, también, contribuir, pues, para ser evidente la relación que existe entre lo que hacemos y lo que somos. Porque a veces hacemos sin saber lo que somos realmente, ¿no? A veces hacemos y somos buenos para el hacer, pero muchas veces se nos pasa que por qué la razón es por qué lo estamos haciendo. Se nos olvida. Entonces, les voy a poner un ejemplo, que a lo mejor ya me escucharon, ¿no? El niño que ayuda allí en el altar con el incienso, con el incensario, el turiferario, es bien chido. Pero si te descuidas, el muy desgraciado parece vendedora de, ¿cómo se llama? De quesadillas. Porque se pasó toda la misa afuera, echándole aire a las brasas, nunca escuchó la palabra de Dios, ni siquiera el Evangelio, no estuvo más que en la consagración un ratito y se echó otra vez para atrás. Y según él, ya fui a tres misas, estás menso, fuiste a tres pedacitos nada más, y no ajustaste una siquiera, ¿no? ¿Qué vale es el problema? Sabe hacer las cosas, pero no sabe la razón o por qué los está haciendo, ¿sí? Entonces, y eso nos puede pasar a muchos. O sea, las catequizas se les puede, pueden ser muy buenas pedagógicamente, no le das por las madres badalupanas y toda la cosa, pero si se te olvida que estás evangelizando, al último te puedes convertir en una maestra más egresada de la UPM, ¿cómo se llama? La pedagógica UPN, ¿no? El UPM es la otra. El asunto es, no, espérate, eres un creyente compartiendo la fe y anunciando a Jesucristo, no luciéndote con los demás. El problema de que tienen gente, gente que se dedica mucho a preparar, es que se le olvida que en principio eres un hijo de Dios, y luego por allí también le profundizó a la fe, pero eres principalmente un hijo de Dios que busca entender su fe, ¿sí? No que reúne diplomitas de todos lados, a veces nos olvidan, entonces nos puede, ahorita vamos a ver una parte que nos dan a patisa a todos, pero bueno. La otra cosa es de alguna manera, ¿qué nos deja? A lo mejor los cables andan. El asunto es también aquí, el de ver qué cosa es lo que podemos nosotros hacer, con lo que ya tenemos. Mucha gente vive soñando así, si yo tuviera un párroco que no fuera el padre Agustín, si yo tuviera una monjita que no fuera de las Guadalupanas, si tuviéramos una iglesia más grande, si tuviéramos más no sé qué, si hubiera, no hay compa, pero lo que hay, utilízalo, porque resulta que lo que hay, no lo sabes usar, ¿sí? Lo usas a lo menso. Unas fiestas, no unas, bueno, voy a hablar de un pango, unas fiestas, no unas que se arman, ¿sí? Pero en serio, fiestas, no unas que se arman ellos, pero resulta, que cuando dices, oye, no vamos a echar el perrabilizante a la iglesia, no, madre, no hay dinero, y dices, ajá, y los tres millones que se echaron allí, en el famoso pendor, bueno, no es pendor, para los ojos, quisieran que fuera pendor, el recorrido para el ciudadano de Bicedicorias, todas las bandas que pagas, todas las danzas que pagas, todos los vestidos que compras, todas las obras que traes, todas las velas que traes, si hacemos las cuentas, yo le calculo, son como tres millones, y no es que más, pero resulta que cuando queremos así, vamos a hacer esto, no es, ay padre, no hay dinero, ya dimos, ya gastamos, ¿y en qué? ¿para pozole, para cohetes, para mezcal, ajá, chido, en eso se nos van a ver nuestros recursos de católicos, ¿por qué no los eficientamos? ¿sí? entonces ahorita es obligatorio, por uno de sus novenarios, que padre pozole, pero primero me pones una campaña de la caridad, pero me van a cobrar los médicos, vas a tener dinero, quítale al pozole la carne, no sé, échale menos gordo, ¿sí? échale más agua, pone menos sal, pero la caridad va primero, vale, entonces, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer? Eficientar lo que tienes, tenemos poco y lo usamos mal, está feo, entonces, ¿cómo usar mejor las estructuras y las instancias eclesiales? también la cuestión de saber que nosotros somos seguidores de Cristo, no somos nosotros el dueño del changarro, y, ay, ¿estoy en cámara? sí, entonces no me tengo que mover, pon mis rayos aquí, ahí está bien, ahí está bien, no se preocupe, voy a estar amarrado, mejor ponle así como un dron que se mueva conmigo, el asunto es, somos servidores de un gran señor, el que tiene el poder, el que es, el reino es de él, la gloria es de él, es el alfa, el omega, que nosotros lo entendemos bastante bien, el asunto, nosotros cooperamos en esto, pero, ojo, ni nos falta que somos así tal cual, buenos para muchas cosas, tenemos nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestros recursos, sino más bien necesitamos coordinarnos inteligentemente, por favor, hasta que los sismos en las escuelas tienen tres normas sencillas, no grito, no corro, no empujo, al menos eso, imagínate una parroquia donde los grupos juveniles, resulta que en el mismo día, en diferentes lugares, con los mismos sistematarios, cada uno arma su retiro, se hacen entre ellos la competencia, al final nadie va con nadie, gastaste un montón, ¿sí? No sé, un retiro en donde cada uno de ellos te sale prácticamente en 5 mil pesos, para dos días que estuviste, gastaste 30 mil barros, fueron seis gentes, dices tú, retiro buenísimo, con ese dinero hubiéramos podido hacer más, si nos hubiéramos unido con los 30 mil que gastaron aquellos, si nosotros 30 mil de aquellos, hubiéramos hecho una chulada, hubiéramos fastidado a menos gente, hubiéramos tenido más fruto, pero como tenemos tanto orgullo, ¿sí? Es cuestión de coordinación, inteligencia, así de sencillo, ¿no? ¿Quién va primero, quién va después? Imagínate operación guajolote en una cacha de fútbol, ¿no? Hasta ellos saben que el portero, es el portero, y que no se sienta delantero, porque si no, no nos llegan, ¿sí? Los defensas, nada, yo voy a la banca, usted está aquí para recibir cocolazos, y la media reparte el juego, y los delanteros, ah, chulos con la fotografía, no, usted va a meter gol, esa es su chamba, ¿sí? Y ni usted se viene para donde no le corresponde, ni deja su puesto en donde debe estar, el asunto es, ¿en la iglesia cómo somos? En la iglesia somos bien chistosos, somos como parceleros, pastoral bíblica, ah, no, esa no me toca, yo soy de pastoral litúrgica, ya está brillo, y brillo tan lindo, estás mensa, eres católica, ¿sí? Y por lo tanto eres, así, cooperadora de la salvación, ¿sí? No de un cereal, no de un incienso, no de una custodia, comadre, además tu formación tiene que ser integral, entonces, ojo con esto, el asunto es, la evangelización para que todos los pueblos tengan vida, y es la vida de Cristo, no la vida que se nos antoja, la que nos venden, ¿sí? Entonces, ojo, ahora, él, esta cosa, el Papa, o más bien los obispos tienen en cuenta tres cosas, una mirada de pasado, una mirada de presente, y una mirada de futuro, la mirada de pasado tiene que ver con el jalón de orejas que les puso el Papa en la catedral, y les pidió que por favor hiciera un proyecto de pastoral cualificado para poder dar respuestas a las grandes urgencias de México, se los dijo en su cara, y otras cosas más, que fue el 13 de febrero, segunda, en la mirada de presente, la realidad mundial, nacional, y eclesial, ¿cómo está? Y no podemos quedar nosotros ante el asunto, pasmados o indiferentes, mirada de futuro, dos acontecimientos, ya se los dije, 500 años de las apariciones de la Virgen, mil años de la redención de Cristo, más bien de su muerte y resurrección, redimido y de su nacimiento, o de su encarnación más bien, ahora, por ahí en sus hojas tienen ustedes la estructura, ya no pudimos conectar, el asunto sería este, son cinco partes, no todas son de un tamaño, hay una introducción, una conclusión, una mirada a la realidad, luego el juzgar, y luego el actuar, prácticamente, los nombres son bien curiosos, primera parte, miramos la realidad como pueblo redimido por Jesucristo, llamado de Santa María de Oquiza, y amado de Santa María de Guadalupe, segunda parte, interpretamos y juzgamos, desde el acontecimiento de la redención del Señor Jesucristo, y desde el acontecimiento guadalupano, y eso se va a notar en la estructura, actuamos como pueblo redimido por Jesucristo, bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe, y su conclusión, se fijan, todo es redención, virgen de Guadalupe, en ambas partes, entonces, eso es así como la parte de insistencia, ya en el documento, en la página 2, está la estructura general, ahí va a bajar a detalles, el asunto es, por ejemplo, de la primera parte, va a ser como tres grandes miradas, primero es como el zoom, digamos, y primero la mirada universal, global, mundial, luego abrimos más y nos acercamos a México, y luego de México, nos acercamos a la Iglesia Católica en México, son como tres acercamientos, y va a tocar diferentes temas, algunos aparentemente se repiten, por ejemplo, el papel de la mujer, no es lo mismo, el asunto de la mujer a nivel global, que en México en concreto, ni en la Iglesia Católica en concreto, o sea, son como tres cosas, están interrelacionadas, pero no es lo mismo, entonces, o con esto, luego, entonces, en esta, luego la segunda parte, se va a fijar, primero, a los dos mil años de la redención, el misterio de la redención, que tiene cosas muy interesantes, que ojalá ahí podamos verlas, así, claras hoy, la Iglesia como testigo de la redención, y a 500 años de las apariciones de la Virgen, son así como estos grandes, lo que son, de hecho son dos, ya hablamos de un desorio general, la tercera parte, que es la del actuar, va a oparse en seis grandes líneas, que tienen que ver con lo que nosotros somos, ya no le atinaron muy bien a las, a las, ¿cómo se llama?, a las propuestas de los obispos, porque huelen así a pan con lo mismo, pero, es muy interesante que se hayan conectado, que no podemos nosotros ser esquizofrénicos, es decir, lo que pensamos, somos, y actuamos, el esquizofrénico piensa una cosa, quiere otra, y hace otra, es decir, soy hombre, pero me gusta él, y me voy a casar con ella, dices tú, a ver, espérate, estás mal de tu cabeza, entonces, eso es esquizofrenia, a veces tenemos esquizofrenia católica, o creyente, pensamos que somos católicos, queremos cosas del mundo, y hacemos cosas que ni el mundo haría, a veces, entonces, el asunto es bien feíto, entonces, aquí, por lo menos, la tiraron esos los obispos obispos, ahora, tengamos en cuenta, que por ejemplo, la realidad, va cambiando, va evolucionar, esta realidad que ellos describen, cuando le hagamos esta cosa en el 2033, ya no va a ser la misma, puede ser que hayamos superado, puede ser que nos hayamos ido al fondo, pero estamos peor, dicho de otra manera, la cuestión de la organización, la cuestión de la Virgen de Guadalupe, como iglesia, puede ser que avancemos, puede ser que nos estanquemos, hay cosas muy interesantes, y luego viene la cuestión de las acciones, las acciones que están ahí, son propuestas, pero puede ser que en un momento dado, tengamos que hacer otras cosas, para poder nosotros enfrentar eso, no es lo mismo, cuidar a una chava, con, cuantos años, 30, 30, esta mujer no es menos chava, no es lo mismo, cuidar a una chava de 30 años, que cuidar a una señora de 50, que tener a una en un geriátrico, dirán, pero ella algún día, va a estar en el geriátrico, pues si, ahorita podemos decir a ella, le sirve esto y esto y esto, pero cuando me llegue al geriátrico, no va a necesitar eso, que le estoy dando ahorita, van a necesitar otras cosas, igual también aquí, estas realidades, como van a evolucionar, puede ser que las propuestas, que están aquí, no sean las mejores, en ese momento, sino que tendremos nosotros, que adaptarnos, a eso que estamos haciendo, entonces, y es muy interesante, porque entonces, no se trata de hacerle así como, el islam, no así de sacar con el libro, y dice el libro, que hay que hacer esto, no, nos propusieron eso, pero pudimos hacer algo, mucho más grande y mejor, entonces, esta parte es muy interesante, porque entonces, no viene a estorbar, ni tampoco a hacer así, dijeron los obispos, en el 2018, 2019, que íbamos a hacer esto, pero si ya no nos sirve, no lo hacemos, hacemos otra cosa, que si funcione, entonces, ojo con esto, entonces en ese sentido, esto digamos así, es como muy elástico, como llamarle, el asunto es entender el espíritu, y por ahí vamos a ir, bueno, le damos vuelta a la página 2, que ya medio se las mencioné, la vamos a ir desglosando, poco a poco, la primera pregunta, que me hago en la introducción, ah, aquí, no voy a dar, pues evidentemente, es un documento, es este, no les voy a decir todo, nomás les voy a mirar así, como las puntas a los árboles, así, les voy a mencionar, por aquí está esto, por aquí está otro, así como le hace, este, Google, el que se llama Google Maps, aunque nada más te pone flechitas, así, donde están las cosas, no te voy a contar cómo está, te voy a decir, dónde están ahí, y las vas a ver, entonces, ahí les, creo que, creo que con los ministros, les mandé el PGP, entonces sería bueno también, que todo el mundo lo tuviera, en los dispositivos, para que lo pueda leer, más fácilmente después, probablemente, hagamos, los anticológicos antiguos, hagamos una edición, estoy preparando, más chiquita, más manual, así como para andarla trayendo, en un audio 7, como la de la madre, o más chiquita todavía, para poderlo traer, porque nos va a dar batería, para 10 años, entonces, si conviene tenerlo por ahí a la mano, aunque lo dejemos todo mantecoso, al final, entonces, el asunto es usarlo, ¿por qué celebrar? miren, celebremos a Cristo, no porque estuvo en el pasado, y nació, y estuvo creciendo, y se echó un round con los doctores de la ley, y luego predicó bien chido, hizo milagros, y al final, lástima, lo mataron, pero resucitó, como si fuera del pasado, no, sigue operante hoy, o sea, hoy mismo sigue salvando, su presencia prácticamente, para nosotros es eficaz, por medio de la fe, y en la fe, entonces, no celebramos una cosa del pasado, celebramos una cosa, entonces, una cosa que estaba hoy, las mañanitas, así luego salen bien, son bien dramáticas, no tienes 60 años, y el día que tú naciste, ya no te acuerdas ni cuándo, qué bueno que estoy, deberíamos cambiarla, qué bueno que estás vivo, y que todavía puedes echar aquí mezcales con nosotros, había que cantarlo de otra manera, ¿no? ¿te acuerdas de allá? cuando te llevaron en la pila del bautismo, y se partió, porque creo que estabas encomendado al diablo, ¿no? entonces, el asunto es, a ver, no es el pasado, es lo que estamos viviendo ahora, primera cosa, ¿para qué celebrar? miren, las fiestas son ocasiones de alegría y de encuentro, pues no se aprovechamos, ¿no? si hacemos, digo, si hacemos pachanga, porque ganó tu hijo el fútbol en el partido de la escuela, ¿por qué no celebramos que estamos redimidos? que nuestra vida tiene una perspectiva grandota, que el señor no sigue liberando de cosas que nos pueden dar en la torre, y dar una vida amargosa, ¿no? entonces, primera cosa, luego, las fiestas son de cuates, y se supone que los que van allí se sienten identificados con alguien o con algo, ¿sí? fraternidad, ¿por qué no le echamos ganas en eso? ¿sí? hoy en las mismas parroquias es una lata, y yo tengo una bronca permanente a veces ahí con los de Zumpango, porque, les voy a contar una bien chistosa, de ahorita el edificio que tenemos, es prácticamente, esta planta, dos veces para allá y tres veces para arriba, el asunto es que la tenemos prestado para dos escuelas, porque por los sismos les reconstruyeron la escuela y no tenían donde ir, entonces, vénganse para acá, a ver cómo nos aguantamos y nos adaptamos, y, híjoles, el problema era con las catequistas, que todos los domingos tenían que dar catequistas, mi celular estaba lleno de fotografías de, padre, no barrieron, padre, dejaron aquí, padre, está mojado, padre, las butacas, quién sabe qué, y esa cuál es la solución, díganle usted al director, a ver, vean ustedes, de intendencia, cuál es la belleza, bueno, se pelearon los hijos, ¿sí? Dices, ah, chido, las catequistas peleando por un montón de basura, es cierto, no debería estar, pero no te pones a pensar que tu catequista, vas a recibir a los hijos de tus hermanos, y, quién sabe qué mugrosa intendente, no recogió la basura, dejó aquí sucio, tiraron, quién sabe qué, no sería posible que para el hijo de tu hermano, para tu hermano en la fe, tu hermanito en la fe, le pudieras preparar tú, con una escoba y un trapeador, un lugar limpio y trapeado, ¿cuántas fotografías, dime tú, con cuántas fotografías se recoge un puño de basura? No sé si alguien tiene usted la cantidad para que me pase el algoritmo, chichamos, o sea, ¿con cuántas, dime? Yo les decía, dígame, ¿con cuántas mugrosas fotografías se quita eso? Porque también yo cuando se vaya a conversar, las agarre foto y foto para que se les quite lo mula, chichamos, porque tienes que pensar en clave de fraternidad, no sé quién no lo hizo, pero va a venir mi hermano, que encuentre un lugar limpio, que encuentre una silla puesta, porque es mi hermano, eso es fraternidad, ¿sí? Así de sencillo, entonces, esta partecita se nos olvida, nos movimenta, es que yo no soy un encargado, yo no estoy en la lista, es que yo no sé qué, no es que estés o no estés, no sé si te toca o no si te toca, sino que te sientas hermano del otro, ¿sí? Ayer le iba a poner una regañada a uno que no estuvo en la vigilia de Pentecostés y me dejó por ahí con un trozo de vigilia sin quien lo hiciera, en la edición de lectores y cantores y no sé qué, digo, oye, tú ya pareces secta, dice, padre, dices que le pedí a alguien más y no vino, digo, ¿y tú qué onda? Dices que estaba enfermo de dengue, ah, chinga, ya mejor me callé, sí, me bajé con mi regaño en la bolsa, yo le recibí con el consejo, yo no sabía, y debería haber sabido porque era uno de los coordinadores, y lo peor de todo es que nadie en su grupo me fue a decir, ¿sabe qué? Toño está mal, yo no me enteré hasta ahora que me dijo, no, pues que me andaba muriendo, ah, chihuahuas, no, pues si es por eso, pues, qué bueno que no estuviste, ¿sí? El asunto es la fraternidad, ¿dónde? Ya no hablemos de entre curas, que son tan bonitas, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para estar en comunidad? Los matrimonios, toda esta cosa, entonces eso es una cuestión de preguntarse, luego también llevar una pacífica relación, ¿sí? Una cuestión de, pues llevarla en parche, ¿no? Ayer estábamos en el asunto, me invitaron a venir al, bueno, ustedes saben el asunto, al santuario, ¿no? ¿Por qué van a cambiar al padre Arturo? Dije, no, pues no, padre, es que yo tengo aquí trabajo, ¿no? O sea, me hubieran avisado para ver si suspendía, pero ni me acordaba que tenía esa cosa, y tuve que quedarme, me tenía ganas de venir, pero de, vaya usted por si hay cocolazos, cocolazos contra quién, es que lo van a cambiar de párroco, no, apenas lo van a hacer párroco, porque aquí nada más era un chalán más, por ahí en un territorio ajeno, con un proyecto concreto, así canónicamente el tipo, ¿quién era? Un padrecito X, capellán, nada más, ¿sí? Pero era el flamante coordinador de la construcción, del santuario de los mártires, sí, güey, pero hay otros que tenemos otros cargos que suenan menos y se hacen más, el vicario general, hasta el vicario de pastora que no hace nada, ¿no? O sea, soy yo, el asunto es, eh, tenemos broncas más fuertes, y no todo el mundo nos anda aplaudiendo, porque no aparecemos, no estamos, no tenemos tantos seguidores, al contrario, tenemos tantos enemigos, el asunto es, exactamente cuál, con quién hay que pelearse, ya se va, padrecito, qué bueno, el día que regrese aquí lo esperamos, y quién es el que sigue, porque vamos a trabajar con él, ¿sí? Allá en la galeana me dijeron, padrón, si es el señor obispo, que no lo cambie, vayan y las mato, en primer lugar, porque yo ya me cansé de estar aquí, segundo, no crean que ustedes, ay, no manches, ninguno como nosotros, seguramente hay alguien más interesante en otro lado, tercero, no me gustaría que el obispo tenga un concepto de que yo, su colaborador muy cercano, soy el que le está dando por la espalda puñaladas, no quiero, y no me hagan el favor de hacerlo, por favorcito, ¿sí? Entonces se quedaron con sus papelitos y sus lapiceros, ¿sí? ¿Tal cual? Ahora me van a felicitar y a visitar allá a Zumpango, igual allá, ahí estaban al revés, vamos, vamos a juntar firmas para que lo regresen para allá, ay, ¿quién no se entiende? Entonces, el asunto es, a ver, pacíficos, cañones, o sea, no pensamos igual, no hacemos las cosas igual, pero no hay ningún problema, ¿sí? Estaba trabajando con los, este, con los padrecitos de la Pastora Juvenil Nacional, y nos pusimos a hacer un mole, bueno, más no nos hicimos la receta, estábamos en Puebla, Cholula, por cierto, vamos a hacer un mole poblano, y órale, no hombre, le echaron casi hasta los zapatos, ¿no? Dijimos, vamos a ver qué sobra, pues le quitamos los zapatos y los calcitos que habían echado, el asunto es que, había cosas tan raras como pasas, ajonjolí, canela, tomillo, jaguate, semillas de calabaza, chile de uno, de otro, y de otro, y dijimos, si quitamos este chile, no padre, porque eso no es poblano, puede ser chile de dos de tu tierra, pero no mole de dos de aquí, ah, bueno, pues entonces, metanlo otra vez, ¿qué parecido entre una pasa y un chile? Ni una, ¿sí? La única cosa que les acomoda, es que a las dos están en el mole, y las dos le dan un sabor buenísimo, ¿sí? ¿Qué está la señora Nice, que nomás viene a su visita al Santísimo, déjala que venga, ¿sí? Preferible que venga a visitar al Santísimo, que ande pagando hombres, para que vayan a acompañarla, déjala ahí, ¿sí? Que nomás la señora, hay un padrecito que critica, las de la adoración no adornan nomás, adoran al Santísimo, ¿sí? Y trabajan como esclavos el resto de días, porque son campesinos, porque son mineros, porque son un montón de cosas, al menos así, déjalos, dales por ahí información, invítalos a más, ya llegarán, tranquilo, con que mantengan a su familia bien, y la educan en el catolicismo, ya vamos avanzando, ¿por qué todos tenemos así de, al otro, ay, ¿puedo hablar más de tu movimiento? No, pero no, eso no te va a hacer, llega un movimiento por ahí, que ustedes conocen, que se dedica a trabajar con los matrimonios, no sé a qué inclusiones, el asunto es que dijeron, ahora sí ya hay pastoral familiar en esta parroquia, y yo estaba, partía, uno cuchillo de su cabeza, no mijo, la pastoral familiar no la haces tú, la pastoral familiar la hacemos entre todos, en donde tuvieras que colaborar, y antes estaba un rato de bien, ahora qué bueno que hay más gente, que propone su movimiento, pero no con eso surgió la pastoral familiar, entonces, así estamos de, para los padres y otra cosa que me están grabando, el asunto es, no señores, o sea, necesitamos a los demás en comienzo a pacífica, o sea, cada uno tiene sus carismas, entonces, ojo con eso, ya puse muchos ejemplos en ese sentido, ahora, también nosotros no solamente recibimos, digamos así, un motivo para acelerar desde fuera, es de adentro, es cierto, Jesucristo es mi redentor, pero yo soy el redimido, Jesucristo me liberó, ah, pues yo soy el pecador, Jesucristo es salvador, ah, pero yo soy el salvador, el asunto es yo, lo que soy, lo que vivo, lo que experimento, lo que deseo, y entonces, celebrarle a Cristo, es celebrarnos a nosotros, lo que nosotros somos, la iglesia es cuerpo de Cristo, somos nosotros, imagen del Hijo, así tal cual, la imagen de Dios, hijos en el Hijo, entonces, ojo con eso, luego también hay que preguntarnos, si lo católico se nos nota, porque luego se nos nota, nada más en los periódicos, cuando hacemos alguna cosa rara, el asunto es, a ver, en nuestra transformación de los valores sociales, como andamos, porque hoy, todo el mundo quiere venirle a decir, el congreso lo que tiene que hacer por ley, menos nosotros, que somos la mayoría, y somos revienzacatones, nos dicen marcha, que reunión jueves, no sé dónde, y llegan cinco, y los demás católicos, ¿qué? Estaban trabajando, entonces, estúpidos, van a fregar, van a ver, no te van a dejar ni siquiera educar a tus hijos, ah, pero yo estoy con el Rosario en la mano, es muy chido, pues váyase con el Rosario en la mano, córrele, allá regresa de camino, pero también que, me salió una mamá, estaba soltando las ciencias, ah, yo lo voy a firmar, quién sabe para qué sea eso, señor, se lo acabo de explicar, que es para que su hijo no se vuelva medio cuñal, y a su hija no se le hagan lesbiana, nada más para eso, ah, nada más una vez, padre, sí, vamos a juntarle una firma para ver si nos paga un tratamiento psiquiátrico, usted está media loca, no, no, si firmo, padre, ah, bueno, entonces, pero se nos acaba de explicar, no forma parte de tu panorama como católico, entonces, esta parte es de pensar, luego también el modo de cómo la iglesia ha cumplido su misión de anunciar la buena nueva, la evangelización, eso lo vamos a ver después, y también checar con el espíritu, si lo que estamos haciendo realmente está transformando los valores de México, entonces, hay muchas cosas en las cuales los católicos tendrán mucho que aportar, nuestro país está adquiriendo un matiz medio feo, porque los católicos somos medios inútiles, o bien inútiles, si, nos da miedo decir, si, hoy como si dices, el hombre, el hombre, la mujer es mujer, el hombre tiene pena y la mujer vagina, es intolerante, es conservador, vaya a decirme comadre que yo soy conservador, somos conservadores, conservamos la familia, conservamos la identidad del hombre, conservamos a la mujer, conservamos a la fe, si, somos bien conservadores, nosotros andamos conservando el evangelio, que se estudió hace dos mil años, no me digan ello, yo no soy, que tú tienes el evangelio de la Magdalena, vuelta para atrás o qué, o sea, no señor, entonces estamos en ese sentido muy falto, no, ahora, ojo con esto, después viene por ahí una serie de, para dónde vamos entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que recuperar, o restablecer, el, cómo llamarle, el, la cuestión de la justicia y la paz, ya lo llamamos rápido, la justicia y la paz, son dos valores que tenemos que hacer, segunda, tenemos nosotros que estar también muy, muy en la línea, de ponernos a pensar, si esto es lo que nuestros padres fundadores, y lo que nuestros ancestros, pensaron, si, los que evangelizaron, los monjes que evangelizaron, qué cosa pensaban para esta iglesia, que estaban haciendo, en aquel en España, los que nos hicieron la guerra de independencia, cómo se imaginaban, ustedes son de Chilpancingo, bueno, menos la madre, el asunto es, a ver, los sentimientos de la nación, ya los repasaste, te lo sabes de memoria, porque era el sueño, el primer sueño, de un país independiente, aquí en Hispanoamérica, y está, bien católico, totonte, única religión, la iglesia católica, no a la esclavitud, todos en igualdad, ni por raza, ni por no sé qué, ni por no sé cuándo, todos iguales, dices tú, eso era lo que soñaba Morelos, hasta los, muy, ahí voy a decir, espérate, ponle el piquidito, si no estoy así, explíjelo, hasta los muy, ignorantes diputados, de su historia, van a sentarse allá, cada 14 de septiembre, a decir babosada y media, que no tiene nada que ver, con lo que Morelos soñó, para este país, y nosotros no luchamos, por ello, entonces, ojo con eso, luego también, todos los que vinieron aquí, todos los obispos, que han estado, todos los, todos los religiosos, religiosas, laicos, que esperaban, ¿sí? ¿se puede, si sacan marcas? ¿se no quita de ahí? Si estamos, entonces, ojo, luego, hay estos cuatro verbos, ojo, contemplar, creer, vivir, y anunciar, contemplar, creer, vivir, y anunciar, ¿sí? A ver, tú Héctor, cuéntanos tu experiencia, este, ¿cómo fue que le echaste el perro, aquí a la Olga? Pues primero la vi, ¿qué le viste? Es explícito, ¿no? Está vio con ropa, cállate. La vi de espalda, ¿eh? La vi de espalda, ¿no? Sí, así, menos dónde la viste, y luego, pues te acercas a ella, platicas, y ya, este, la conoces, ¿una vez que ya empezaste a platicar con él, qué conclusión llegaste? Pues, conoces a ella como persona, y le, le preguntas sus gustos, y, te vas dando, cuenta si, si son compañeros con el tuyo, y si no, pues te adaptas a eso, y, pues lo demás es, historia. Sí, ya, y luego, este, no sé si han salido ustedes así, o tal cualquiera, con sus hijos, así de, no eres como tu madre, en nuestros tiempos, ya ustedes están viejos, en nuestros tiempos hacíamos así, no sé quién es cuando, es nuestra historia, en la cuestión del amoramiento, primero contemplamos, luego creímos, porque si estuviera descubierto así, media, pues no sé, media, o naca, o faça, no, o sea, eso hubiera creído él, o sea, el asunto es, no creyó él, o, sicario, puede ser, o esta de moda, entonces el asunto es, si tú crees en eso, ya no le sigues, pero si crees, o algo positivo, le sigues, y hay que evitar la vivencia, o sea, ya le han muerto, el casamiento, los hijos, y luego también viene este asunto de anunciar, no, de decirle a los demás, no fue bien, o sea, cásate, ¿por qué? Pues porque mira, casados, el de barrones, rete bien, cuando tú no tienes esta experiencia, hablas desde el libro, hablas desde el cuento, hablas desde el mito, pero no con la experiencia que le va a dar sentido al otro, que es lo que nos está ahorita pateando, ¿por qué los jóvenes no se acercan a la iglesia? ¿por qué los adolescentes no quieren ir a la iglesia? Porque el testimonio que hemos dado, la mera neta, ahorita lo vamos a ver, los obispos lo dicen de una manera muy elegante, hasta citan por ahí filósofos, el asunto es, a ver, creo que nos ha faltado esto de contemplar, o sea, primero, aprecia tu fe, conócela, no pasamos del maldito, es puro requisito, y los primeros que nos lo pensamos somos nosotros, no hacemos las cosas por requisito, luego salen ahí, ay padre, si usted pone mucho requisito, ¿qué? ¿pretender que tu hijo es inteligente, y que puede conocer su fe, es un requisito? ¿o tú tienes una imagen de retrasado mental de tu propio hijo? Pero acuérdate que hijo, hijo de tigre, si él es retrasado, la mamá, ¿cómo ha de estar? No padre, que siga viniendo, ah bueno, ¿ya entendiste? O sea, no hacemos por requisito, ¿sí? Como anunciamos a Cristo, las viejitas luego se sienten así como, ¿cómo se llama? Ganaderas, así de, mi hijo, ya bautiza a tu niño para que le tumben los cuernos, si uno quiere que le demos alfalfa, o sea, no es para que le tumben los cuernos, ¿por qué no dices, mi hijo, oye, tu mano ya que se convierta en hijo de Dios, ya por favor, parte de la iglesia, de algo grande, de algo que valga la pena, no, para que no se lo lleve el diablo, ¿por qué vas a misa? Ay, porque si no es pecado, ah, chido, imagínate ahí al Héctor, ahí de, ¿y por qué viniste a ver aquí a la Olga? Ah, mi mamá me mandó, si así nos oímos ridículos, cuando hablamos nosotros nada más de pecado, y si no vamos es pecado, no, mi hijo, voy a misa, porque se canta re chido, porque hay lecturas bien chidas, porque el cura es bien chido, porque beba mis cuates, porque, a veces para dormir un rato también, pero me gusta, el asunto es, ¿cuál es la bronca? Por ese detallito, no hemos nosotros hecho este anuncio clarito, si pensamos que con un retiro, ya conocemos el mundo, es cierto, pasamos un tiempo fuera de los retiros, entonces, ahora nos echamos, siguiente, además también en nosotros, tiene que estar así como muy clarito, el llamado del señor, a ver la realidad en la que estamos, estamos mexicanos contra mexicanos, partiéndonos la realidad, por no decir otra cosa, unos con otros, así de sencillo, es un pango que no está lejos de ustedes, conozco de tíos, demandando a los sobrinos, hijos, sacando a los papás de su casa, sobrinos, secuestrando a sus propios tíos, a sus propios primos, dices tú, ¿qué nos está pasando? y ante esto no podemos quedarnos nosotros, con las manos cruzadas, ya no hablemos de abuso sexual, es todo el mundo, el cura pederasta, no es cierto, a veces es el amante de la señora, de tu propia madre, la que abusa de ti, o el que abusa de ti, es tu propia madrastra, es decir, la amante de tu padre, la que viene y te pone una soquetiza, porque no eres su hijo, si estamos aquí, checando cómo está, no necesitamos que vengan de otros lados, a fregarnos la existencia, nosotros nos damos vida de perro, horrible, y ante eso hay que nosotros poner la cosa, la pregunta, así es muy clarita, es literal, ¿cómo estamos edificando la casita de consuelo, la familia de estos reyes, que hacen problecer la justicia y la paz, ya los mencioné, entonces nosotros tenemos que reconocer también, que hemos despidado el fundamento, de nuestra sociedad, la familia, y si alguno de ustedes está de acuerdo, con la ideología de género, la sacan, yo estaba pensando, que el padre de justicia la podía llevar, pero bueno, los católicos, no podemos apoyar este desastre, de es que el matrimonio, es una imposición patriarcal, la identidad, es una cuestión cultural, tan menso, o sea, hasta un chamaco de secundaria, que salve algo de biología, sabe que cromosómicamente, estamos armados de manera irrepetible, y que no hay ninguna persona, ni siquiera semejante a su papá, por ahí para las señoras, cuando pierde un hijo, esto es acerca de mi cuerpo, lo que con el tuyo si quieres, meten a la trituradora de carne, pero el del chamaco no, ni siquiera tiene tu mismo ADN, tu ADN está compuesto, por el de tu padre y tu madre, el de tu hijo, está compuesto por el tuyo y el de su padre, ya no es lo mismo que tú, y se puede comprobar en un laboratorio, es cuestión de fe, no, cuestión de fe, que la Santísima Trinidad nos quiere, pero que un hijo tiene un ADN distinto de la madre, te lo podemos comprobar, con una gotita hasta de saliva, si quieres, y estamos checando esa partecita, entonces, esta partecita tiene que ver con la familia, es que las familias pueden ser diversas, mira, el único modelo que nos ha funcionado hasta ahorita, es el de hombre y mujer, padre y madre, hasta el condenado del Freuton, hijo de su suerte, reconocía que si el padre o la madre, no tienen una relación sana con los hijos, lo dejaban todo abollado, no nos hagamos, entonces, esta partecita, pues eso otra vez con la cuestión de la familia, divorcios expreses, por si se quieren ir, y tú les abres la puerta, el asunto es quién se queda con los niños, y después vienen, ay, pues cualquiera los puede adoptar, no, no cualquiera, compa, si, y no es nada más cuestión de sobrensión económica, es también estabilidad psicológica, es la capacidad de poder hacerle crecer, no es para que tú te sientas satisfecho en tu derecho de tener, de ser papá, no, mi hijo, el niño tiene necesidad de ser él, tú que haces por él, porque tú lo estás haciendo por ti, por tu orgullo, por tu berrinche, porque quieres que en México, que la cuarta transformación, sea el gobierno de la, ¿qué? de la paridad de género, la paridad de género, pues ojalá ellos vayan a parir a otro lado, porque tú nos van a dar mucha lata con la familia, entonces, esta parte es la vida, pero tenemos que ver, entonces, ojo, bueno, esa es la introducción, entonces, ¿cómo se sienten? Sí, la madre está durmiendo, la madre está ahí, o sea, desde luego, caminamos tantito, camine por donde quiera madre, tiene harta casa, no, no esperen que me la lleven, no, nada más, aguante, antes de que se vaya, como zombie, a dormir a otro lado, parada, este, a ver, si nos queda, a ver, quisiera que tres de ustedes me dijeran, ¿nos queda claro por qué estamos nosotros queriéndole echar ganas a este asunto del proyecto de la de Pastoral, según esa introducción? A ver, como las ideas de, yo creo que por esto tengo que entrar, ¿cuáles serían tus razones? Tres razones. ¿Por qué soy hija de Dios? Sí. ¿Por qué quiero aprender o saber más, vivir pues el Evangelio? ¿Por qué me gusta y me siento mejor? Bien, ya puedo salir a caminar para despertar. Porque somos servidores, ¿sí? Somos servidores, debemos de trabajar por la familia, porque se ha descuidado muchísimo, y también es que debemos de aprender, debemos de evangelizar, pero también debemos de aprender a coordinarnos dentro de la misma iglesia. Ok, bien, ya ves que estás, el elemento, bien. ¿Ustedes razones? Por congruencia, simplemente, por congruencia, o sea, porque, si yo, si yo digo, vivir de una forma como, los está marcando la iglesia, de esa misma manera, tengo que, que mostrarlo a los hermanos, ¿no? Puedo hacer una, decir una cosa, y hacer otra. Actúo según lo que soy, evitarles que sufren, le decimos hablando. Una, luego. Para poder también, enseñar a los demás, o sea, hay familias, que están muy separadas de la iglesia, y tenemos que evangelizar, o sea, tenemos que enseñarles, no solamente, no nada más con palabras, sino también con ejemplos. Tercera. Y por mi convicción, mi fe. Bien. Que es lo que, que me, me ayuda a seguir en este camino. Bien. Ándale, para que se vaya, porque si no se va. Bueno, pues padre, para poner en acción, pues lo que, corresponde a cada, pastoral de la iglesia, y para que, pues vaya dando esa respuesta, a las necesidades, de la vida de hoy. Sí. Que, que implica de verdad, mucho ponernos en acción, a trabajar. Dos. Y bueno, pues eso es vivir nuestra fe. Es lo que, tres. El señor quiere, ¿verdad? Y aprenda. Bien, ya puede caminar. Bien. Alguien que nos ofrezca, alguna más, de lo que ustedes pensaron, pero que ellos, este grupito de cuatro, no mencionaron. A ver. Sí. Al, como estamos leyendo, es trabajar de una forma. Ok. Sí, el hecho de que, nos vayamos viendo, con un plan global, cuando va a ir a dar, haciendo acciones, que a la vez, como usted lo dijo hace rato, las podemos hacer en conjunto, ya no tan aislada. Hablamos de un solo retiro de adviento, donde, digamos, como dice usted, a alguien que, no dudo que entre nosotros, pero traigamos a alguien que nos va a ayudar, a deslumbrar un mejor adviento, y a la vez, invitar a más gente. Órale. Bien. Alguien más, que ofrezca otro punto. A ver, ya. Soy parte de una comunidad, de una sociedad. No puedo ser indiferente, ante las experiencias que están pasando. Bien. Yo también tengo que contribuir, a poder solucionar estas decisiones, para tener una sana convivencia, digamos, de esta manera. Sí. Vivimos en, ustedes, Max, viven en una ciudad, en donde hay, denunciando la denuncia, no sea, buzón, de no sé qué. Había de haber así, un lugar blanco, de apúntese, para que vayamos a hacer, a la barranca tal. Sí, o sea, vivimos quejando, pero no cooperamos. Y, y al último, nosotros mismos creamos un mundo así, de vivo en el, así en el sótano de la casa de, Drácula. No, mijo. Tú te metiste allí, porque piensas que todo está mal, todo está mal, todo está mal. Cuando tú podías tener, por lo menos, tu castillo de princesas, y por lo menos, tu colonia bien armada, bien segura, bien limpia, bien de todo, pero pues contigo, que no llegas, no se puede, ¿no? Entonces eso, ¿quién levantó la mano por acá? Porque, Cristo sigue actuando todavía hoy, y nosotros tenemos un compromiso, como bautizados, y confirmados, y somos responsables también, de la salvación, de nuestros hermanos. Así es. Y, pues porque la necesidad, de las sociedades, vemos en qué condiciones están, que nosotros no podemos permanecer, indiferentes o apáticos. Así es. ¿Alguno más? Antes de que se duerma la monjita otra vez. Además, les convencen los demás. Bien, no sé quién lleva el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!